¡Vamos! ¡Aires de tal de contra y don! ¡Aires de tal de contra y dos! ¡Aires de tal de contra y dos! ¡Aires de tal de contra y dos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Estamos encantados de estar aquí. ¿Va a darlo? Y por favor, queremos agradecer a la gente de la foca que nos haya invitado a este acto genérico, porque aquí no se cobra, pero menos mal que nos han puesto aquí atrás un casting, que nos vamos a tomar la copita. Así que ustedes aplauden rápido, que se nos calienta el trope. ¡Síquillos! En el fóbulo 45, un pabellón norte, todos los presos de acá a la mejor Que no lo sepan con mis baladitas y mis canciones de sentimiento Me dicen que no tienes que estar aquí, que no eres como un ave que vuela sin alas Como el pajarillo que entra en mi ventana, que me escucha atento, yo le canto algo Y él se caga adentro Y ya ha llegado el día que soy libre, de que despegue ya mi carrera Hemos sacado este nuevo disco, pa' sin canciones, pa' que la pista no me siguiera Y ahora me apunto a todos los concursos, pa' que conozca a Tony Vallecas Si volverá a ser el que era antes, es un tielo negro de la reina Y en este concurso a algún lado, hay una cosa que es muy probable Y es que cuando ven el veredito, Tony Vallecas ¡Sea culpable! ¡Cogerlo ahí! ¡Los huevos van a coger con mí! ¡Culpable, culpable, culpable que yo ni vacío! ¡Cullibly vacío! ¡Cullibly vacío! ¡Cullibly vacío! ¡Cullibly vacío! La presentación de Toni Vallecas en su nuevo disco Aires de Talegos, ya saben ustedes, la agrupación de la Peña Mingorance, una de las agrupaciones más esperadas también de esta edición del concurso. Bueno, se van, se van. Si queréis otra, que no la pitáis, pero nosotros vamos a tomar una copita aquí atrás, ¿eh? Se nos han puesto unos platos de choque. ¡Vamos! 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 ¡Ale! 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 Tony Vallecas se ha quedado para cantarnos otra de las canciones seguramente, otro de los temitas de ese disco Aires de Talego. ¡Ale! 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 Ya ha mucho tiempo que vengo pensando que este paso doble hace varios años que debí cantarlo. Yo no quiero que piense que me sentí obligado, porque ahora hay un motivo y está justificado. Quizás me fui dejando por haber confianza y no ver que los años en balde nunca pasan. Ya no pienso dejar que pase ni un segundo más. Siempre ajeno a la pobre mitad, el protagonismo nunca me ha gustado. Tan solo un doble de un niño desde ese pasillo cuando hemos cantado. Proveado de chavales nos enseñaste a hacer carnaval, siempre jugando las fiestas sin mirar si alguien lo iba a valorar. La pasión que fue acompañada por tu mujer, la que incontraste a tu hija nada más nacer. Si tu ojito derecho era tu niña de la comparsa, gracias por tu paciencia cuando el pocafre te la liaba. No había nada en la pena que con un cristal no se hubiera arreglado a Martín. Era nunca llevado a quien tuvo la suerte de cruzarse en tu vida y que los libros tíos todavía necesitan. Ten fuerza a Juan y que esa luz vuelva a brillar. Pues ahí va ese homenaje a Juan Martín, el presidente de la Peña Mingorance, perdón. Que bueno, está un poco delicado de salud y ahora mismo la agrupación está mirando a la mujer de Juan Martín y a la hija de Juan Martín. Que están visiblemente emocionadas, evidentemente, por este homenaje que acaba de hacerle Tori Vallecas a Juan Martín. ¡Horil! ¡Horil, coce! ¡Hora los niños! ¡Horil, coce! ¡Horil, coce! El primer paso de obra ha sido muy emotivo, sobre todo para la familia aquí presente de Juan Martín, que está un poco delicado de salud y esta agrupación ha querido hacer que Juan Martín esta noche también esté presente, que es el presidente de Mingorance, que es la peña de esta agrupación. Hace ya mucho tiempo que vengo pensando, que cuál es el motivo que los tíos tengamos un huevo más harto. Otro año sinigota, otro año carnavales, otro año repertorio, el que a veces no sale, otro año a buscar tipos, pelucas y disfraces, otro año costurera, que mal me queda el traje, otro año más buscando un sitio para ensayar. Otro año que le digo me voy para el ensayo, no me hagan la pena, otro año del agobio de ver a esta gente que no llevo letra, otro año de ver a esta semana, vamos a meterle un dígita más, otro año vamos a centrarnos, venga si guillo que no queda nada, otra vez a cantar por la calle en la ciudad, otra vez un vicio raro porque lleva un disfraz. Otro año de jurado, de veredicto y enhorabuena, otro año que le digo por los ratitos valió la pena, otro año que termina casi en marzo y deseando volver a empezar otra vez. Me ponen en la balanza, cual es el sacrificio que sale en carnavales, que si un año no puedo, pues pa' logros cesares, en mi pasión y en lo que ya, marcaré la paz. Eso es, ¡oh! Pero vamos que si queréis otra, que no la podéis pedir, ¿eh? ¡Otra! 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 ¡Que los pitanos de partir, que los pitanos de partir! ...de corrode estos Tori Vallecas... ...pero bueno, al final el público las pide en otra... ...y ellos vuelven a salir, ahí ha estado este segundo caso doble... ...un poco proclamando esa pasión carnavalera que les tiene enganchados... y bueno, hacen dos años que no salen, pero este año tenían que volver y al final todo el sacrificio, dicen, merece la pena por los ratitos y por momentos como este que están viviendo ahora mismo aquí en su primera actuación en este concurso. ¡Ay, yali, yau! ¡Ay, yali, yau! ¡Ay, yali, yau! ¡Yali! ¡Yali, ya! Llevo yo fatal lo de la vida virtual y es que estoy metido, tan choso, un poder guasa. ¡Válgame, señor! El del culto y el de la hermandad, el de la cena en Navidad, tu y los amigos de la infancia. De la sí, mi gota, tengo dos. Uno que están nuestras mujeres y otro en el que no. Otro del recre tengo pa' hablar y hemos metido a Pablo Comas pa' poderlo usar. Yo como he estado un tiempo encerrado y estas cosas de los guasa las llevo tan malamente. He intentado hacer un grupo, pero no he metido gente. Porque si me añado miembros lo que temo es que me sale una zurra aquí en la frente. ¡Ajá, jajá! Como estamos carnavales, mejor saca un poco nuevo, aquí vamos a llamarle Aire de Conquero. ¡Oh! Pero con las pistas que este año te traemos. Se llama Aire de Galileo. Se llama Aire de Galileo. ¡Oh! ¡Ay, yali, 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 yau! No quieren llevarse el forfollezo Dicen que ahora van a echarle una capita por encima ¡Álgame, señor! Y no sé si el que ha pensado eso Sabe que eso es forfollezo Que no es una faldrina Pasará que con la reintestación Todos saldremos afectados por la radiación Y también nuestro mundo animal Las lisas ya no serán lisas, ya serán cuadras Y como aquí estamos amamorados Y veo que nos conformamos ante este riesgo evidente Yo ya me estoy preparando Pa' lo que he tenido siempre Porque con las mutaciones Lo que temo es que me salga una zurra aquí en la frente Como estamos carnavales Vemos a conmigo nuevo Al que vamos a llamarle Aires de confrero Pero con la pinta De este año que sabemos Se llama Aires de talero Se llama Aires de talero ¡Ay, dale, 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 dale! ¡Gracias! ¿Que no nos ha de comer? ¿La más que quieren que nos hacemos? Oye, ¿queréis otra o no queréis otra? ¡Venga! ¡Otra! 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 ¡Nos han dado vino de mesa! ¡Esto es genérico! ¡Esto no lleve cobrando! ¡Claro! ¿Para ver si la gente de la zoca nos pone algo de comer? ¡Que han podido quitarlo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Un castigo algo, Antonio, ahí, por favor! ¡Un castigo algo! ¡Un castigo! ¡Un castigo! ¡Un castigo! ¡Un castigo! ¡Pero! 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 De más bacal y no cuentas conmigo, yo quería salir este año Tomar un suelo y enrique el gran uva, pero Fali, tú no me has llamado Ya no hay opción que mi carrera suba Ah, ah, no, 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 Fali No me dejes solo No, no, Fali Sin ti no puedo salir Y si tengo que elegir entre el Diego y la Noria Pa' ganar el concurso de popurrí Que hace la colombina del jamón Me voy con los pollos Pepe Alvarado Creo que es el que lo pela Que desde hace unos años Logró un mancio de cadera De alta de princesa Esa es de semilla Yo no lo siento Al favor de todo Dame aunque sea Este año el hueso Nay, 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 nay O llenan un papel de papas niñas Ella Ya Bella Todo Me 아까 En los grupos, en el teatro, vive y hasta los quartetos, pero este año no lo veo con ningún lado. No sé si estará de viaje, no sé si estará enfadado. ¿Dónde está el mai? Gabriel, ¿dónde está el mai? ¿Qué ha hecho con el mai? Dime, ¿dónde está el mai? El bello todo, el mai se tragaba todo. La xirigota de burguillo, la comparsa cortegana, los niños del albarado y el cuarteto del Miguel, hay lo que ves, ¿qué ha hecho con él? ¿Dónde está el mai? ¡Dónde está el mai! Aquí está el mai, había venido el mai, había venido el mai, que a ver aquí está el mai, ¿qué le gusta esto? Al mai, ¿qué le gusta esto? Estoy pensando yo en ficharle pa' salir en la xirigota, disfrazarte todos los días, cantar la vuelta a la noria y salir en la cabargata y cantar luego en las calles. ¿Dónde está el mai? ¿Dónde lo ama, ahí? Para los presos organizan en las prisiones un campeonato de juzguito, con cárceles de otras regiones. No me ofrecís el portero, pues la condena arrebataba, y cuando iban 14 a 0, yo al otro equipo le cantaba. ¡Más yo de no! ¡Más yo de no! ¡Lo va a cuchar a mi tampoco, Barcelona! ¡Si ya da igual que tire al centro, a la esquina! ¡Cómo te cojas en España va a ser mi ruina! ¡Más yo de no! ¡Más yo de no! ¡Más yo de no! ¡Más yo de no! ¡No, no, no, no! Por un día sucedió algo con un preso un día, un rosé en los baños hubo, con José Lito en manguera y ya no es el mismo. Ahora se maquilla y se ha tenido un pelo, se pinta las uñas, no le importa el dinero, se pone tacones, se arregla con el pelo, y le guiña al ojo a todos los carceleros. ¡Más yo de no! ¡Cuando tengo que salir, mi mujer es muy pesada! ¡Para pa 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 pa! ¡Y si le da un árbol para pa 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 pa! ¡Para pa 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 pa! ¡Y por no salir de casa! ¡Ea! ¡Ya mi mujer la va, por el olea! ¡Si salgo pa' comer voy a lolea! ¡La ropa mera compro le lolea! ¡Los sábados los vasos le lolea! ¡Para ir al cine voy a hacer olea! ¡Para pasear también voy a lolea! ¡Si es 30 de agosto y si es la rolea! ¡La puñetera me lleva a linea! ¡Ea! 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 ¡Jurador! ¡Ayúdame! ¡Ábreme la puerta pa' entrar a la final! ¡Paso muchas penas y el dinerito lo quiero yo! ¡Si no te salen las cuentas con los puntos de los coros! ¡Méteme a mí! ¡Así que ya no te rías más! ¡No me ilusiones! ¡Qué más te da! ¡No me ilusiones! ¡Para ti pa' mí! ¡A repartir! ¡A repartir! ¡No me ilusiones! ¡No me ilusiones! ¡Calla! 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 ¡Calla!